Bueno, llegamos a esta fecha y siempre hacemos un poco el balance de lo que se ha hecho durante el año. En realidad, un año lindo, tranquilo, tranquilo, pero muy lindo, donde se han podido cumplir con los requerimientos de la gente, con lo que este último tiempo hemos tenido muchos siniestros y nuestros bomberos han estado siempre ahí. Bueno, lo importante es que principalmente lo que es el cuerpo activo esté siempre atento, respaldado también por la comisión directiva. Sí, sí, la comisión directiva siempre trabajando para poder tener los fondos, para poder apoyar al cuerpo activo, como se hace siempre. Nosotros seguimos con la donación, o sea, empezamos con, ya hicimos el primer sorteo, la primera cuota. Y bueno, los vendedores están en la calle, viendo gente, tratando de que nos apoyen, que bueno, el próximo año va a ser un año similar a este, donde necesitamos del apoyo de la gente para poder cumplir con todas las necesidades, como lo venimos haciendo, ¿cierto? ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de la regional y también desde Maquina, en cuanto a esta expectativa, en cuanto a la posibilidad de que el Estado Nacional pueda volver a apoyar a los bomberos, como lo hacía antes, y también inclusive la provincia? Bueno, en este momento estamos en un momento de transición, no sabemos, este nuevo gobierno, cuál va a ser la decisión que va a tomar, si va a ser el mismo apoyo, de todos modos, está todo medio preestablecido, debido a que los fondos que se distribuyen para los bomberos, sale de una cuota de los seguros, así que eso es algo que ya está predeterminado, no creemos que se vaya a tocar absolutamente nada, ¿cierto? En cuanto a Procicto, Fabián, para el año que viene, aparte de, bueno, la venta de la donación. Bueno, nosotros, en realidad, estos dos últimos años hemos estado cubriendo el desfasaje que habíamos tenido con la obra, habíamos quedado medio con algunas deudas, entonces lo fuimos cerrando, y bueno, de ahora en adelante empezaremos, la idea es acomodar un poco el viejo cuartel, acomodar un poco lo que es la parte de baños, pero bueno, todo está supeditado a que cobremos los subsidios, y bueno, y el apoyo de la gente con la donación, ¿cierto? Sí, además, bueno, estamos en un momento de transición, y también en verano, por ahí hay poca fiesta, que es lo que usted habitualmente tiene como, que ofrece en el servicio. Sí, seguimos, seguimos con el servicio, hay fiestas, pero bueno, en realidad nosotros estos últimos dos años la hemos venido luchando muy, muy firme, porque se han achicado todas las entradas que teníamos, y bueno, con eso, con el apoyo de la gente, hemos llegado a cubrir las necesidades básicas de nuestros bomberos, seguimos equipando a nuestros bomberos también, que es algo que lo habíamos delegado por muchos, varios años, así que eso, vamos a continuar con eso, la idea es que todo el subsidio provincial destinarlo totalmente a equipamiento para los bomberos, no tocar nada de eso, y así que bueno, eso es más o menos la idea nuestra, tenemos que ir transcurriendo, pasando el año y viendo cómo se van dando las cosas, pero más o menos eso es lo que nosotros tenemos previsto. Bien, por último, la posibilidad desde la comisión también, saludar a toda la gente en este año que se avecina. Sí, sí, aprovechemos este momento para desearles felices fiestas a toda la comunidad, y en especial a nuestros bomberos, que bueno, que están siempre atentos hasta en los momentos de festejo, están ellos preparados para cualquier eventualidad.